hola a todos bienvenido a este canal mister haití en el día de hoy quiero enseñarle un vídeo muy corto y es cómo pasar imágenes desde tu computador hasta tu teléfono primero que todo tenemos que irnos a la página snap trap punto net para así poder pasar el archivo ahora que estés en tu teléfono vas a ir a la misma página tiene que aparecerte solamente un solo icono así que yo refresque la página por esa misma razón una vez que ya hayas abierto la página en tu teléfono ahora nos vamos de nuevo a la computadora para así abrir el archivo o la imagen que queremos transferir desde el tele desde la computadora hacia el teléfono le damos a ahí y luego vamos a imagen o seleccionamos la imagen que queremos seleccionar le damos a abrir o a open y ahora el archivo es transferido solo quiero dejarte saber que esto funciona con cualquier tipo de archivo no importa de qué formato sea ya que es una transferencia por internet nos permite cualquier tipo de archivos ahora vamos a el teléfono para ver si se transfirió una vez que estemos en el teléfono vamos a ver el papá que dice guardar que el archivo fue recibido le damos a guardar una vez queremos a guardar podemos descargar la imagen y vamos a descargas y vemos que la imagen se transfirió ahí podemos guardarla donde deseamos o la podemos reenviar espero que te haya gustado este vídeo si te gustó por favor suscríbete y dale like para que veas más vídeos como este hasta la próxima